¿Qué estás haciendo? La leña Leña inventada Esto es palos Sí, pero vas a hacer fuego inventado Sí A jugar Hola chicos, hoy es el día ¿Qué día es hoy? Hoy es el día que os confirmamos a dónde vamos a ir Eso es, hoy es el día que os vamos a contar a dónde vamos a ir pero hemos venido al parque de Guganebarra porque ya nos queda poquito y nos encantó este sitio, no pudimos quedarnos la otra vez porque teníamos que subir un vídeo y no había cobertura, así que hemos venido a pasar dos días sin internet sin gente y en plena naturaleza Pero se escucha un soplado Sí, pero por lo visto hoy Pues hay un hombre soplando hojas que no sé por qué No, yo tampoco sé por qué En un bosque soplando hojas Pero bueno, estamos aquí Ha salido el sol Y esto está, vamos, pero precioso Precioso, lo recordaba bonito pero es que con sol así entrando que se ven todos los árboles Me encanta Y vamos a encontrar un sitio con un poquito de sol porque aquí hace fresco para contaros a dónde vamos Así que seguidnos Está todo lleno de tubaraña Muy bien, gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh! Cuando vea el video, ¡se van a Laponia con el frío que hace y hay que preparar muchas cosas! Efectivamente. Pues sí. Eso es. Pues nos vamos a Laponia a pasar la Navidad. Sí. Al pueblo de Papá Noel. Y a los elfitos. Sí, pobrecitos. Eternos. Sí. Vale. Pues eso. Dependíamos un poco porque los costes de ir a Finlandia son bastante grandes. Sí. No nos sirve el que tenemos y tenemos que cambiar el aceite que sea aceite especial para temperaturas bajas porque el aceite que tenemos ahora se cristalizaría y se congelaría. Sí. Y el de aceite, el aceite de temperaturas bajas como que es más líquido, es menos espeso o no sé qué. Tiene ciertos componentes que nos va a ayudar a que no se congela. Luego... Nos va a ayudar luego ya a ver si se congela o no. Luego ¿qué necesitamos? Pues necesitamos unos gorros para cada uno, necesitamos buenas cazadoras, botas, pantalones, mallas... El dinero que cuesta la gasolina y ferries hasta llegar hasta allí, que son tres mil y pico kilómetros. Y bueno, pues un poco de aislante para la autocaravana, los líquidos para que no se congelan las cerraduras y un montón de cosas. O sea, es un viaje caro. Entonces nosotros, con el dinero que hacemos en la temporada de verano, nos da para hacer un viaje bien, normal y tranquilo. Para este viaje no nos da, o sea, sí nos da, pero nos lo gastaríamos... Todo. Nos lo gastaríamos prácticamente todo en la ida, de ida y vuelta. Entonces, ¿qué hemos decidido? Pues trabajar. Hemos decidido hacer la temporada de invierno en Finlandia. Vamos a trabajar, vamos a trabajar en un hotel y pues eso, trabajar y queríamos hacer un montón de actividades. La cuestión es que con... o sea, nuestra... mamá había echado a un sitio que se llamaba Pucas, como nuestra primera gatita. Pero... 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 Como no tenía tanta experiencia, porque no tenía que ella limpiaba, porque era de unos hoteles, pues no en un hotel, como unas casetitas al aire libre y nadie... y no la querían contratar, porque ya no tenía experiencia, pero sí que la tiene, de casa. Y se puso muy triste, porque no la habían contratado. Claro, es que quería hacer yo esta temporada, pero no me han cogido. Un segundo. Ahora. Ahora. Bueno. Total, que no me han cogido, porque tengo muchísima menos experiencia que Víctor y un currículum menos atractivo. Pero bueno, no pasa nada. Pero mamá sí que tiene como un currículum de casa, porque siempre hace las camas, hace la comida... Claro. Hace todo. Claro que sí, cariño. Total, que al final le toca a Víctor otra vez hacerse la temporada. Todos trabajamos, unos en casa, otros en otro lado, pero todos trabajamos y todos colaboramos. Yo que pensaba que esta temporada no me tocaba de profesora, pero me he vuelto a tocar. Bueno, igualmente no ha sido fácil. No. No ha sido fácil, no sé si lo contamos ahora o todavía. Bueno, cuéntalo un poco por encima y otro día si quieres explicamos detalles del trabajo allí. Vale, os podemos contar un poco más de cómo lo he conseguido, pero no me han llamado directamente de un hotel, sino que al final he conseguido trabajo a través de una ETT. y bueno, pues al fin y al cabo he tenido suerte. No, sí. A ver, es que Víctor tiene un currículum... No, tú tienes un currículum muy bueno. Bueno, pero he tenido suerte. Bueno, pero es que has trabajado, llevas trabajando en hostelería desde los 18 años y además es que has trabajado en muchos hoteles buenos de 5 estrellas, 5 estrellas en Tenerife. O 4 estrellas como ahora. Entonces eso sumado a que ahora también se maneja en inglés, pues te abren las puertas de casi cualquier sitio. Así que bueno, pues... Sí. Pero que no ha sido fácil. Bueno, no ha sido fácil. Es que no ha sido fácil. Pero que ya está, que ya lo he conseguido, no pasa nada. Bueno. Que no haya sido fácil y no hay nada fácil en esta vida. Bueno, pues igualmente lo explicaremos o si os interesa un poco cómo encontrar trabajo en Finlandia o cómo lo hemos hecho, nos lo dejáis en comentarios abajo y hacemos un vídeo de cómo he conseguido el trabajo y qué he tenido que hacer. Sí, de cuánto se cobra allí, etc. Hay que hacer también un montón de papeles cuando lleguemos. O sea, no es que... No es coser y cantar. Eso es. Bueno, sí, que aquí tuve la suerte de que lo tienen todo como más... Bueno, tuviste la suerte de caer donde caímos y ya está. Sí, donde caí. Aquí te hacen una carpeta, lo tienen todo preparado en una carpeta y ya te dicen aquí lo tienes que enviar y fue muy sencillo. Pero hay gente que tarda... Tuve que mandar con un email, conseguí mi PPS number y conseguí todo. En una semana. En una semana. Pero es que hay gente que le tarda tres meses y que tiene que hacerlo el mismo y tal. Bueno, en fin. Allí de momento pinta un poco más complicada la cosa, pero tenemos que ir a la capital, tenemos que ir a Helsinki a hacernos papeles y nos pilla de paso. Así que... Pues eso. Y nada, y os contaremos un poco el proceso porque sí que vamos, por ejemplo, a aislar las tuberías. Están aisladas, pero vamos a hacer un mejor aislamiento de las tuberías. Bueno, no sé qué más hemos comprado con la autocaravana, para poder las puertas, para... Los cristales... Separar la cabina del habitáculo y bueno, pues eso. Que al fin y al cabo son varias cosas que vamos a hacer para que no se congelen. Y... Y bueno, nos vamos enseñando. Nos vamos a ver cómo va a pasar. También para aislar la autocaravana, o sea, la cabina de la autocaravana, ya tenemos unas cortinas y esas mismas cortinas las vamos a poner recubriendo lo que viene siendo los cristales... Los asientos. Claro, por detrás de los asientos, bueno, ya lo enseñaremos. Y luego hemos comprado otro aislante para separar donde están ahora las cortinas originales, poner ahí otra cosa. O sea, para hacer un doble aislamiento. Porque sí que es verdad que allí baja la temperatura hasta puede que menos 25 o menos 30 grados. No siempre, pero sí que hay temporales y están los meses más fríos, que suele ser enero. Sí. Y nada. Bueno, que vamos a ver. Vamos a ver la aventura. Nunca hemos estado y estamos muy emocionados. Sí. Y también sabemos dónde vamos. O sea, sabemos que va a ser un invierno duro. Sí, sí, lo sabemos. Yo quería... Y nos estamos... Y ya estamos mentalizados. O sea, que sí, que sería muy bonito ir en primavera, pero en primavera seguramente que no esté todo nevado, que no sea tan bonito. Para la niña creo que va a ser un gran recuerdo poder estar en unas navidades en Finlandia con papá Noel. Es algo que vas a hacer una vez en la vida. Eso es. Y bueno, pues si la cosa va mal, siempre podemos volver. O sea, nadie nos obliga a... Bueno, si puedes firmar un contrato, nunca ha dejado a nadie tirado, pero en un momento de que todo se fuerza y todo esté muy mal, siempre podemos irnos. O alquilar un piso allí o lo que sea. Pero bueno, hemos visto gente que ha ido, hemos visto gente que ha trabajado allí. Seguro que conocéis algún canal de ellos, como los Cuple o Landingos, creo que se llama. Es un argentino y una chica finlandesa que llevan trabajando temporadas allí muchos años. Y hemos visto otros... Hemos visto varios canales que la gente va y va con autocaravanas, vamos. No es que vaya... Surgen problemas. O sea, sí que es verdad que surgen problemas, pero bueno, vamos a ver cómo lo solventamos y tenemos muchas ganas de ir, de vivir la experiencia y pues yo que sé. Sí, o sea, va a ser una aventura. Surna con gusto no pica. Va a ser una aventura porque, por ejemplo, para el gas, creemos que nos vale lo que tenemos. ¡Carrie! Creemos que nos vale lo que tenemos para el gas, pero no estamos seguros. Bueno, y ciertas cosas, por ejemplo, el tanque de grises, que es lo que más se puede congelar. Nosotros creo que lo tenemos solucionado porque tenemos dos tubos de la calefacción directamente que van al tanque de grises, aislando las tuberías, que solo tenemos las tuberías que van de las picas, de los fregaderos y de la ducha que van al tanque de grises, que las tenemos aisladas, pero las reaislaremos. Y bueno, pues eso puede ser lo más grave que te pueda pasar. O sea, que no te funcionará la calefacción y... No, hombre, eso es lo que más me preocupa, pero no creo que pase porque... Hemos visto puntos también de podernos conectar a la luz. Sí, claro. Nuestra intención es de adquirir un generador... También... Para, en caso de que se congele y no funcione, tener la nevera solucionado y tener calefacción a través de cualquier estufilla. Es que son muchos gastos. O sea, es un viaje caro y un viaje que no nos podíamos permitir a no ser que hiciéramos la temporada allí. Porque en un principio nosotros queríamos llegar hasta Italia este año. Queríamos ir a Francia, queríamos ir a Suiza, queríamos ir a Italia... Y si nos daba tiempo... O sea, bueno, y a la vuelta o a la ida también queríamos pasar por Reino Unido. También por muchos sitios. Sí. Esta temporada queríamos hacer eso. Pero al final, pues... Dijimos... Si no lo hacemos ahora... Yo es que quería comer pizza. Y quería ir al pueblo de Orgonzola. Pero está la Santa Pizzería al lado. Me da igual. Y a lo mejor te sirve la pizza, papá no, eh. Queríamos ver a Emma, Vita y Andrea, que conocimos en Campoamor este año, que nos habían invitado a pasar por su ciudad allí en Italia. Pero bueno, lo dejaremos para la próxima y ya está. O sea, la cuestión es que si hacíamos el viaje, luego allí no podíamos hacer muchas actividades. Y es que, aunque parezca mentira, hemos visto que hay mucha vida aún siendo tan frío. O sea, puedes hacer quad, puedes ir a ver huskies, puedes ir a ver... Quad... Motos. Bueno, motos de nieve. Si te coges un quad allí. Bueno, motos de nieve, tienes para hacer actividades dentro de pabellones, para esquiar... Hay huskies, hay renos, hay esquí, hay patinaje sobre hielo... Eso es. De hecho, la temporada alta allí es en invierno. Sí. En verano muchos hoteles cierran y otros muchos, la capacidad que tienen es mínima. Claro. Así que claro, todo lo que se mueve... Todo lo que se mueve y todas las actividades están orientadas a las navidades, que es cuando está lleno de turistas. Sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que también tenemos un compañero de trabajo que estuvo en Noruega y estuvo en Suecia en las épocas de invierno y dice que el invierno, o sea, es muy frío, pero que es fácil de solucionar porque como no hace viento y no hace lluvia, dice que es viento y como no llueve, te pones unas cuantas capas y puedes hacer vida afuera. Y unas cuantas capas, unas cuantas, eh. Vale, unas capas y un abrigo y puedes hacer vida afuera. El problema aquí es la humedad, es el frío que hace junto con la lluvia y el viento. Sí. Entonces se junta todo y no puedes salir a la calle porque te mojas, te empapas y hace mucho de frío. Eso en invierno, en teoría, que nosotros no hemos estado, pero es lo que nos han dicho. Ojo. Dime, cariño. Ya llevamos como 200 capas. Hay botas, dos pantalones, unos, ¿cómo se llaman?, leggings y unos de nieve. Sí. Eh, una camiseta corta, una camiseta de manga largo, una camiseta y una chaqueta térmica. Sí, vamos a ir más embutidos que el chorizo, venga. Y unos botas, un gorro de esos mulliditos y nada más, ¿no? Sí, sí. Y unos gafos. Nada. Bueno, os iremos enseñando porque hemos comprado un montón de cosas, como os hemos dicho y estamos en la recta final y tenemos que ir colocando todo, tenemos que ir preparándolo todo. El aislante que puso Víctor en la habitación de Evole lo tenemos que poner en nuestra habitación también en las partes que nos faltan. Así que, pues bueno, estos días os iremos enseñando cómo van los preparativos y nada, nos queda nada. O sea, es que en cuanto pase Halloween, nos vamos. Nos vamos. Así que estamos ya, ya mismo. Y en el viaje pues habrá sorpresitas. Queríamos ver ciertas cosas por el viaje, ¿no? Sí, vamos a parar. Algún pueblo, alguna cosa chula. Y bueno, la aventura de cómo llegar también porque tenemos que coger un ferry para ir hasta Francia, luego queremos coger otro ferry para llegar hasta allí y ahorrarnos kilómetros. Y luego hay que hacer dos. Dos férries. Sí. El que va de Irlanda a Francia y luego otro que va hasta Finlandia. Otro que es como un riachuelo, ¿no? Como un río. Ah, no. Ese es el marecito que separa Suecia o Noruega de... Igual. ¿De qué? Suecia de Finlandia. Puede ser. ¿Qué? Y ya ha llegado una cosa de papi. Y... Las botas de papi han llegado. Aunque... Aunque... Eh... No sé. En todos los comentarios Sorel es la mejor, ¿no? Sí. Botas Sorel. Tiene... Por lo visto de Bolet lo patrocina. No, que sí. Tiene razón. Hemos leído en los comentarios que las botas Sorel eran las mejores. Así que hemos comprado unas botas. Han llegado las de Víctor ya. Y seguirán llegando cosas esta semana. Así que... Eso es. Y aparte que hemos vivido en Soria, que es la... Frío. Desde que conozco... La Finlandia de Castilla. Desde que conozco a Víctor, macho, no he salido del frío nada más que para estar en Tenerife. Bueno, la verdad es que estuvimos nueve años, ¿no? Sí, estuvimos mucho tiempo. ¿Nueve años? Pero sí. Eso es. Pero... Yo creo que Soria y Finlandia más o menos igual. No, bueno. En realidad es verdad que si no lo hacemos este año no lo vamos a hacer. Porque el año que viene posiblemente ya cambiemos de continente. Así que es una hora o nunca. Claro. Así que vamos allá. A ver qué nos depara el futuro. Sí. Es verdad que hay gente que nos ha dicho que, bueno, que tengamos cuidado. Lo siento, Monse y... ¿Francisco se llamó? Ah, sí. En los que vivimos aquí. Sí. Monse y Francisco, unos seguidores que vivimos aquí en Irlanda, nos dijeron tener cuidado porque hace mucho frío, tal. Lo que pasa es que... Había estado viendo a su familia, sí. Sí. Lo que pasa es que nosotros somos... Aventureros. Sí, aventureros. Y que si se nos mete una cosa entre... ¿Cómo se dice? Entre ceja y ceja. Entre ceja y ceja, allá que vamos. Esa expresión no me parece muy... Es un poco rara. Bueno, que no sabemos. Que vamos a probar. Vamos a vivir la experiencia por nosotros mismos y a probar a ver qué pasa y cómo lo hacemos. Y a intentar poner un granito de arena para ayudar a todos los que quieran ir. Y intentar grabar todo lo posible para que os ayude. ¿No? A todo el que vaya después. Sí. Es que además yo creo que es una época mágica. O sea... Sí, la verdad. Sí que sé que... O sea... Cuatro meses o cinco meses que lo que vamos a estar. Cuatro. Cuatro meses y un poco. Cuatro meses. No me pides alargar. Cuatro meses que lo que vamos a estar, que va a ser todo el invierno. Sí, la temporada de invierno. O sea, la gente va a ir una semana de vacaciones. Nosotros vamos a estar bastante más tiempo. Pero... Bueno. Pero yo qué sé. Vamos a vivir la experiencia completa. Yo estoy muy ilusionado ahora cuando estemos allí congelados. A lo mejor ya no tanto, ¿no? Estamos... No estando frío ya. Pero ahora mismo estamos muy emocionados por hacer este viaje y... Mami. Y un sitio nuevo. Porque sí que he estado en Francia. Y diferente. Pero nunca he estado... Ni he estado en Alemania, ni he estado en Holanda, ni he llegado... O sea, bueno, esos son sitios para mí nuevos y creo que va a estar muy chulo el viaje. Sí. Quizás... Tiene frío porque hace frío, mami. Claro, sí. Y las marcas de Solén... Es un osito. Para no equivocaros. Si habéis puesto otro nombre y los habéis equivocado. Sí, os diremos. Si funcionan bien las botas, os diremos la marca, os diremos cuáles son. Si funcionan bien las redas, os diremos también las que hemos utilizado. Todo lo que utilicemos y todo lo que vayamos necesitando en el camino. Os lo... Sí. Lo dejaremos grabado pues para... Pues para ayudar a los demás. Claro. Por algo... Eh... Es una cámara, si no, ¿no? Eso. Y a Suni... Y a Suni también le hemos comprado su abriguito. Patuquitos. Patuquitos. Sí, que el mamá vio que... Mi amor, pero la cámara está ahí. El mamá vio que los patuquitos se les helaban y cuando hacía calor se les... Oh, por cierto, una cosa curiosa de los perros es que sudan por las patas. Que venía muy aguanto todo esto. Entonces no... Entonces cuando no... Cuando hace mucho calor y nosotros no sabemos por qué... Si no se han mojado las patas ya sabemos por qué. ¿No? Sí, sí. Está muy llenando de mosca. Sí, sí. Ya lo estoy viendo. Menos mal que es un pequeño y no pica. Es por la colonia que os habéis echado. Yo no me he echado... O sea... Solo me he echado yo. Mi hija se ha hecho crema de la cara. ¿En serio? Sí. Muy bien. Has hecho muy bien. Ibas a ir al sol, mira. Mi hija protegiéndose del sol siempre bien. Bueno, pues nada. Que eso que os vamos a contar todo nuestro viaje y lo que vamos a hacer, lo que vamos a poner, lo que nos vaya viniendo, lo que no venga... Claro. Si alguno tiene algún consejo que haya ido, que haya estado... ¿No? O algo. Lo aceptamos de mil amores. Y nada, pues os invitamos a que nos acompañéis en esta loca aventura. Sí, sí, sí. Y... Y nada más. Y nada más. Y nada más. Se viene una colaboración chiquitita que vamos a necesitar un montón allí. Sí. Que seguramente la subamos la semana que viene. Y... Nada más. Y un montón de sorpresas que vamos hasta llegar allí. Espero que todas buenas y que no nos pase nada raro por el camino. Algunas sorpresitas. No sé nada. Si no empujamos. Sí. Yo conduzco y tú empujas. Pues nada, si os ha gustado el vídeo, que así es un poquito lo que... Y si sabéis algo, pues la verdad nos ayudaría mucho porque nosotros nunca hemos ido ahí. Y quizás hay alguna ropa más que tengamos que coger que digáis que es mucho mejor. Algún abrigo. Estoy haciendo esto porque hay muchos musgos. O sea... Algún truquito. Algún truco. De las ruedas, quizás. Para... Para que no... Eh... Para que no... Nos vayamos así. Grrrr. Por la nieve. Sí, bueno. Pues cualquier cosa que eso, pues nos lo dejáis en comentarios. Agradecís. Y nada, que si os ha gustado el vídeo, darle un like, suscribiros, tocar la campanita, recomendárselo a más gente... Y nos vemos... No os perdáis la nueva aventura. En el siguiente. Adiós. 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 Hay setas. Setas ahí. Setas aquí. Tu padre no ha visto setas. Me parece raro. Setas aquí. Cógate una cesta. Estaba buscando el mismo. ¿Australia? No. Irlanda. Anda, el soplagojas está cada vez más cerca. Efectivamente. Un soplagojas en medio del bosque. Está despejando el camino, ¿vale? No hay a tele. Deberíamos dejar de ver documentales. Están atentando y descargando un par. ¿Eh? Intentando y descargando un par. Están atentando y descargando un par. Están atentando. Están atentando al agua. Con Squirtle. Venga. Vale. Vamos a empezar. Espérate, voy a coger así. Es parte de la familia. Cuidado como tú. Sí, subió el volumen. Un grito como tú. Pero espérate. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa siempre? Sí, tú. Está pasando mucha gente. A mí no soy un turista. No, no, no. ¿Cómo has tenido contado que soy? No, no soy un perro. 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 Hay un perro ahí que se estaba comiendo la cámara. Hombre, tampoco te pases. Casi, casi. No soy un perro. No soy un perro. No soy un perro. Un níscalo, Víctor. Un níscalo. Un níscalo. El níscalo hilardés. Pues donde hay uno hay más. Así que hay que mostrarlo. ¿Qué momento lo hemos puesto? Aquí tenemos que echar la tarra. Sí, lo llevas claro. ¿Puedo cogerlo? Lo que pasa es que la han arrancado. Pero si no te gustan los níscalos. No sé quién la arranca. Si no te gustan. Los níscalos no se arranca. No, se cortan. Porque si no... Mira, mira, mira. ¿Ves? Como había más. Aquí otro arranca. Pobrecito, es muy chiquito. Otro arranca. Un níscalo. Que no. Que no. Pero si no os gustan los níscalos. Seguid buscando. Que eso estaba bien. Para conseguir una perrilla sensoria. Pero... Eso es el ansia. Eso es el... Hay que coger. Yo... Si es... Hay que cortar. Es el gusto de cortar. Claro, claro. Lo que sea. ¿Los podemos vender? Aquí. ¿Ves? Bien. ¿Dónde hay uno hay más? ¿Podemos coger uno? Dios, me acuerdo el año que cogimos níscalos todavía... Que cerraba los ojos y solo veía níscalos. Te lo juro. O sea, pestañeaba... Y veía níscalos. 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 No sé si. Yo también dormía y soñaba con los níscalos. Qué horrible, eh. Bueno, aquí nos quedamos. Es que hubo una temporada... Ahora no. Ahora no. Pero hubo una temporada que antiguamente te ibas a coger los níscalos y... Y los vendías y no pasa. ¿Hay más? Sí. Hay más ahí. Vale, iba una temporada que no necesitaba licencia ni nada. Ahora necesitas una licencia. Si los vas a vender. Si eres de la zona, como que pagas algo menos. Aunque los vendas. Y si no eres de la zona, pues no te dejan. Y creo que habían puesto hasta una medida mínima que no podías ahora coger... Que no podías coger ahora todo lo que querías. Porque la gente iba... Como había negocio, la gente iba a lo loco, iba con rastrillos, destrozaban el monte... Bueno, hacían unos destrozos enormes. Claro. Y entonces, bueno, pues como que la han controlado ya un poco todo eso... Porque... Sí, sí. Mira, mira, mira. Mira que hay otro cacho aquí. Ahí. Esto habrá sido igual algún animal, eh. Puede que lo haya... Sí, no sé. No creo que nadie vaya pegando patadas a las setas. Y bueno, pues eso. Y hubo una temporada que nosotros cuando estaba... Que todavía no había licencia ni nada de eso, pues íbamos a cogerlos y los vendíamos. Los pagaban bien y nos echábamos ahí... Ostras, pagaban 10 o 12 euros el kilo, eh. Los primeros días. Sí, sí. Los primeros días de la temporada cuando salían, 10 o 12. Entonces, bueno, pues... Nos sacábamos el dinero. Y... Nada. Y eso, básicamente. Esa es la historia. Esa es la historia. Esa es la historia. ¡Hola! Mira. Pues hay un montón. Este, mira. ¿Por qué no cogemos... Para vender? ¿A quién se lo vendemos? A esos que han pasado por el puente. ¡No! ¡El domingo! El domingo el mercado. ¡Ah! No, yo los cogería para comer, pero no me gusta. Claro. A mí no me gusta. Para mí el níscalo... Es como en boletos. El níscalo para mí tiene un sabor muy... Mira, ahí hay otro. A mí no me gusta nada. Está muy duro. Cuidado, ¿qué te pasa? No te estás pinchando. Sí, bueno, pero que no... Si no aprietas, no pincha. Eh... Tiene un sabor como muy a madera. Muy fuerte. Es muy... No sabe a seta. Muy robusto. Muy rudo. No sé. No sabe a seta. En cambio, la seta tiene un sabor más fino. Y a mí la seta sí me gusta mucho. Lo que pasa es que como no la sé... Sobre todo la de Cardo. A mí no. A mí el boletus. Pero como no sé distinguirlo, tampoco lo puedo coger. Porque no sé si me voy a morir cuando me lo como, ¿no? Sí, sí. No cojáis setas si no sabéis lo que es. Eso es. Todas las setas... Había un lema de estos que ponía en Soria. Todas las setas son comestibles al menos una vez de la vida. Una vez. Aquí hay otra. No, tiene pinta de una seta desintegrada o degradada o... Corte ya. Corte. Sígueme el rollo y suscríbete. Corte ya. Corte ya.